Música Ay que te quiero poquito, por si acaso, a ría ría, ay que te quiero poquito, por si acaso, a ría ría y me olvido luego Música Lleva en el hombro, lleva en el hombro, lleva en el hombro, la bien del rocío, o le valore, la bien del rocío, lleva en el hombro Lleva en el hombro, una salamanquesa, o le valore, una salamanquesa, de plata y oro Vente a mi vera, y verás como crece, o le valore, y verás como crece, la yerba buena Música Me están tirando, ole, me están tirando Me están tirando, tres cordeles a un tiempo, ole salero, tres cordeles a un tiempo, me están tirando Me están tirando, y el que me no me tira, ole salero, y el que me no me tira, me está matando Y es cosa fuerte, y el que me no me tira, ole salero, y el que me no me tira, me da la muerte Van pa'l rocío, van pa'l rocío, la carreta y los huelle, van pa'l rocío La carreta y los huelle, van pa'l rocío Van pa'l rocío, y la hermana mayora, ole dolore, y la hermana mayora con su marido Ay amor mío, no llores que te pone, ay amor mío, no llores que te pone de colorío No llores que te pone, ay amor mío, no llores que te pone, ay amor mío, no llores que te pone de colorío